...que no podemos decir su nombre, que trabaja en la CIA, bueno, el rubrecito de los ojos, bueno, el Smith, nos ha dicho, nos ha dado nuevas revelaciones donde podría ser que se encuentre el escondite del terrorista más buscado del mundo. Tenemos aquí la información, tenemos las imágenes, donde está por fin Osama Bin Laden. Ay Omar, ay no me dejas divertir Omar, ¿por qué será que los occidentales le dan estas cosas a los niños? A nosotros nos gustan cosas más interesantes Omar, me gusta la gasolina, nada más gasolina. Ay Omar, ahora sí tengo el plan perfecto, vamos a acabar con Occidente, pero vamos a darle por su lado, bueno, Bueno, los vamos a acabar con sexo. Ah, le va a hacer ex sexo a todos los occidentales jefe. Ay, ¿y qué va a quedar para mí? Eso me duele, aunque yo soy un pobrecito. Ay Omar, no, 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 los infieles sufrirán, pero sufrirán solos, por supuesto con mis ayudas Omar. Y con esto, mira este muñaco. Quiero decir que prefiero mi camella jefe. Los niños occidentales usan estas cosas para jugar, para divertirse, para dormir y babiarlo todo, ¡qué asco! Quiero decirle una cosa también jefe, que son más peluditos que ustedes. Déjame Omar, déjame Omar. Mi nuevo plan es maravilloso, ya vas a ver Omar. ¿Cuál es? Vene camonitos. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué piensa llenar entonces el mundo de monos, como el planeta de los sirios? No, 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 ya con Evo Morales y con Chávez ya basta. Hay muchos monos en el mundo. Esto es algo perfecto. Dentro de este horrible animal hay algo maravilloso que los occidentales quieren mucho. Ya sé. Leche de cabello. No, 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 no. Una alfombra. Claro, Omar, por favor. No, dentro de este mono hay algo. El pecado, Omar. Mira esto. Qué maravilloso. Oh, increíble. ¿Qué le parece? Los occidentales se enamorarán de ella. La buscarán, se volverán locos. Entrarán en sus casas a jugar con los niños. Y cuando sea de noche, ¡zas! Se sacará el disfraz. Jefe, usted es un genio. Ahora le pregunto. ¿No podremos pecar nosotros un poquito antes de que mande el juguete a su casa? ¡No se hagas ilusiones, Omar! No, 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 no. Los infieles tendrán en sus casas este peluchito hermoso. Y cuando ella se quita el disfraz, va a corromper a todos los padres. Los esposos conseguirán a los esposos enredados con esta mamacita, Omar. Pregunto yo, jefe. ¿Y si los niños también descubren lo de adentro? ¿Qué tiene, Omar? Ah, mejor aún. Vamos a corromperlos desde que están chiquititos en Occidente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué malo soy! ¡Qué malo soy! Soy una araña peluga. Soy un genio del mal, Omar. A ver, mi amor, sentete aquí, por favor. Vamos a practicar. ¡Ay, mamá! Omar, ve a leer el Corán, por favor. ¡Hola! Que nos vamos un momento muy rápido y a la vuelta tenemos aquí a Laura Ferretti, tendremos también a la enfermera y a la bella cantante Valeria Castaldi. ¡No se vaya nadie! ¡Venimos ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Venimos ahora mismo!